Bueno, gracias, muchas gracias a Geryan, Francia, a los chicos que están allá atrás, muy atrás y a los que están aquí con nosotros. Muchas gracias. Ellos nos permiten llegar hasta todos ustedes. Miren, yo tengo, yo quiero aclarar algo, no entiendo por qué razón el acusado de, yo no digo confeso porque la confesión en este país tiene un valor, no tiene valor en realidad, a menos que esa confesión no pueda ser corroborada por otras pruebas obtenidas de manera legal. Me refiero al caso de la niña desaparecida, muerta y que bueno, que ha causado todo este revuelo, Liz María, creo que se llama la niña. Hay dos aspectos básicos que quiero tratar. ¿Por qué el juez de la instrucción decide una prisión preventiva por 18 meses? Creo que es un error. Procesalmente hablando es un error. La pena no puede ser una venganza. Ya hace tiempo que rebasamos la época del Código de Amuraví, la época de la Ley del Talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, cabeza por cabeza. Hace tiempo que pasamos, rebasamos todos esos aspectos. La pena tiene que ser restaurativa. La pena tiene que tener otra característica. Por eso no he visto a nadie quejándose por el hecho de que se haya cometido un error procesal cuando se le coloca 18 meses, que es el tope máximo de la prisión preventiva cuando el caso es declarado complejo. El tope máximo quiere decir, en casos complejos, la prisión preventiva puede durar hasta 18 meses. Durante esos 18 meses, el imputado estará en medio de la investigación, se procederá, bueno, a todo el proceso, pero después de ese tiempo, entonces ya debe de haber, o antes de ese tiempo de que se cumpla, debe de haber una condena, por lo menos ya definitiva, o en vía de definición, porque se le da mayor tiempo porque se trata de un caso complejo, de un caso más difícil, por razones que el código trae de manera específica, que no son las características de este caso. Yo envié a la tablet, si me hacen el favor, un screenshot del código procesal penal en el artículo 360. 360. 360. 360. 360. Dice ahí arriba, el título es tramitación de casos complejos, y entonces dice que cuando el asunto sea declarado complejo, si lo pudieran abrir, que la gente pudiera ver. Ahí está. Ok, ahí se lee. Dice, esto dice que cuando la tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos del elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada a solicitud del Ministerio Público se declarará complejo. Y entonces ahí te va diciendo qué pasa con los plazos. El artículo 370 dice qué va a pasar con el proceso. El proceso se duplica, todo se duplica, incluyendo el plazo de los recursos se duplica también. Ahora bien, las leyes hay que interpretarlas desde el punto de vista del castellano, del idioma castellano que es en el idioma que están escritos. Tú sabes que se ha vuelto como un cliché la decisión del juez. En 18 meses, en casos como estos, que todo el mundo está claro de quién es. Ahora, lo que pasó fue que el ingrediente que advertiste y que ya estuvimos tratando aquí al día que lo estábamos tratando, sobre la declaratoria propia del imputado o de la autoincriminación, eso también constitucionalmente está limitado. Ahora, ya empezó a dar un viso de tomarle la palabra a Feli Porte. Lo mismo que pasó con Emily, que se dieron un mensaje de que sin cadáver no hay crimen. Entonces, él ya se declaró no culpable, que había sido producto de una presión. Y ahí yo creo que es que se convierte en complejo. Y le están dando el margen. Entonces, cuando hablamos de nosotros del motor, que él fue destruido y parte de las evidencias que me imagino donde cometió el hecho, el primero, el acto de violación, dentro, en el lugar, también la gente entró y destruyó. Sí, pero bueno, mira, la complejidad de un proceso, de acuerdo al artículo 369, se establece por tres causales básicas. Primero, la pluralidad de hechos y de agentes. Y la ley dice pluralidad de hechos, coma, agentes del hecho. Lo que quiere decir que eso es una, no son dos, eso es una sola. La pluralidad de víctima es la tercera. O cuando se trata de criminalidad compleja. El código dice, caso de delincuencia organizada o criminalidad compleja, como también se le llama. Pero bueno, en este caso, en el caso de esta menor y de este señor que está acusado de haberla violado y matado, tirada al ocultar su cadáver, ahí hay tres delitos consecutivos. Violación, homicidio, bueno, asesinato, porque planeó. Y en tercer lugar, desaparición del cadáver. Entonces, indudablemente que ninguna de esas tres causales se da. Ninguna, ninguna, ninguna se da porque no hay pluralidad de hechos, pero no hay pluralidad de agentes. No hay pluralidad de víctimas, ni tampoco se trata de delincuencia organizada. Entonces, no hay razón para poner 18 meses. ¿Por qué? Porque lo que se está utilizando es ese, yo no iba a decir una palabra que no debo decir en televisión, pero bueno, lo que se está poniendo de manifiesto es el tema del populismo penal. Señores, por Dios, la actividad procesal, el derecho procesal y la actividad procesal tiene que ser exclusiva, es exclusiva de especialistas, es exclusiva de abogados, de jueces, de ministerios públicos. Usted no puede comenzar un proceso mediático para lograr que le pongan una pena mayor o una pena menor, o que hagan este tipo de cosas, porque en definitiva nosotros no podemos hacerle caso a las gradas. Y ahora mismo noto que fiscales, jueces, le están haciendo demasiado, abogados, le están haciendo caso, mucho caso a las gradas. Los procesos mediatizados terminan mal, muy mal. Y una prueba de ello es el caso de Emelie, donde la gente se hizo una expectativa y finalmente no fue eso. ¿Por qué? Porque nos llevamos del populismo penal. Y lo otro es, y lo otro es, que voy a tomar un minutito, lo otro es el asunto de que hay un error grave de abogados como Félix Porte, que es un abogado que ejerce materia penal, es un penalista, ¿verdad? Y de otros abogados que lo he escuchado hablar, que no hay homicidios sin cadáveres. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay, no solamente que no hay homicidios sin cadáveres, hay toda una historia de homicidios sin cadáveres en Latinoamérica. Miren, hay sentencia de ese tipo en Costa Rica, hay sentencia de ese tipo en Chile, hay sentencia de ese tipo en Argentina y en la República Dominicana también. En la capital se dio una sentencia recientemente. Y en Moca, del caso del padre de Manuel de Jesús Sánchez Fernández, que fue fiscal aquí en San Francisco de Macorís, y que ese señor desapareció. Incluso una nieta de ese señor es fiscal actualmente. Y ese señor desapareció, no se encontró su cadáver, pero fueron condenados los que se investigó, fueron culpables de haberle dado muerte. Pues tú sabes qué es lo que está preparando Félix Porte. La misma teoría de cuándo es, para que simplemente sea el ocultamiento lo que se le plantea. No, es que él está, es que no, es que... Están errados y entonces el juez le da un paso. No, no aplica. No aplica de que sea ocultamiento en el caso de él. No, porque es que yo estaba mintiendo eso. Si él plantea que no hay homicidios sin cadáveres, entonces tampoco hay ocultamiento. No. Tú me entiendes. Ven acá. Es la vía más expedita. Una cosa depende de la otra. Entonces, en definitiva, sí. Lo único que para que sea... Es un delito difícil de probar porque lo que queda son una serie de trazas, de indicios en términos fácticos. O sea, en términos de los hechos que ocurrieron. Y ese camino fáctico, esa línea fáctica, tiene que demostrarse por indicios. El caso más sonado en Costa Rica de este tema de homicidios sin cadáveres, fue un extranjero, un norteamericano que residía en Costa Rica. Fueron dos muchachos y una muchacha a invitarlos para alta mar. Se pudo demostrar que salió con ellos. Se pudo demostrar que se montó en un yate que tenía anclado en el puerto. Que ellos se fueron con él y que ellos regresaron sin él. Toda esa línea fáctica de indicio, indiciaria, crea una historia suficientemente factible para que el juez pueda entender, bueno, si él no está, ustedes lo mataron. Y entonces le haga una condena. Aquí en Moca ocurrió igual. Aquí en Moca ocurrió igual y fue una línea fáctica indiciaria. Se creció un camino, un camino lógico y se determinó que la persona la mataron, esa persona. Tú sabes que los datos del perro... Muchas gracias. ¿Del perro? Del perro. Que identificó inmediatamente un lugar dentro del área que le había dicho el asesino de que el cadáver estuvo ahí en ese momento. Porque parece ser que ahí fue cuando él le puso piedra. La bajó en el saco, echó piedras, pero permaneció un tiempo en la grama, en unos arrecifes. Y el perro identificó ese lugar. Pero un pastor belga Molinais. Es decir, que no pueden ya destruir muchas cosas porque Dios también existe. Bueno, señores, vamos a los whatsapps. Vamos a los whatsapps. Gracias.